Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos ustedes, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas sean. Aquí estamos en este primer programa del 23, del año 2023. Qué bien, un nuevo año que iniciamos y le agradecemos que estuvieran con nosotros durante todo el 22 y todos estos largos años que tenemos aquí, compartiendo desde el Canal 55. Esperamos que hayan pasado una vida tranquila, en paz, en recogimiento y en diversión sana, que fundamentalmente debe ser la Navidad. Y bueno, actividades fundamentalmente para los creyentes religiosas. Por lo visto, Santiago tuvo una Navidad más o menos tranquila. Los casos de hechos lamentables fueron mínimos, fueron pocos, y eso es positivo, hay que reconocerlo. Reconocer el buen comportamiento de la ciudadanía. Y también reconocer el buen trabajo, la buena disposición y acción de los organismos estatales de socorro, la policía, su plan preventivo, el COE, Defensa Civil, y todos esos hombres y mujeres voluntarios que trabajaron durante los días 24, 25 y 31, 1 y 2, porque este año tuvimos dos días de Año Nuevo. El 2 fue feriado, era un lunes como cualquier otro, y el presidente le tiró la toalla. Y mucha gente lo aceptó y lo cogió de buena gana, sobre todo la gente que estaba fuera de la ciudad. Que este año, tanto el 25, día feriado, cayó domingo. Y día primero, uno, día feriado, en sí mismo cayó domingo. Entonces, no hubo ningún día laborable que la gente pudiera escaparse. Y entonces el presidente de la mina de él le regaló el lunes a la gente que la acogiera, especialmente esos que estaban fuera de las ciudades, grandes, o fuera de la ciudad, fuera de su casa, que pudieran cogerlo más al paso, no tenían que regresar, y tal vez eso contribuyó a disimulir al incidente. Mucha gente regresó el día primero de enero, el día de Año Nuevo, pero menos, porque otros que iban a regresar el día de Año Nuevo, no lo hicieron ese día, y lo hicieron ayer, que era también un día feriado, y se cogieron algunas horas más, y posiblemente hubo menos entaponamiento, menos tránsito vehicular aglomerado, y podríamos decir que muy posiblemente eso ahorró vidas y heridos. Bien, eso es importante, hay muchas cosas que lamentar, sobre todo de motocicletas, cuántos accidentes y cuántos muertos de motocicletas. Mucha gente, lo que reporta el COE, si bien en Santiago veo que fueron mínimos los hechos trágicos, aunque en el país no es posible que rompió récord negativo, pero en el país fueron muchos, y eso es lamentable. Lamentamos sobremanera esa situación. Estuve Año Nuevo, lo esperé en Constanza, tierra de los familiares de mis hijos, por el lado de mi difunta esposa. Constanza siempre es agradable. Temperatura mucho más fría que acá, aunque esos días no estaban tan frías como días anteriores. Y como se dice que va a estar a partir de hoy, una tregua en el frío, parece 30, 31, 1 de enero. Constanza, y bueno, muy bien, sí, hay que lamentar que Constanza se está convirtiendo en una ciudad, tragándose la urbanización, lo urbano, la varilla y el cemento, el bloc, la tierra fértil, la tierra de cultivo, crece la ciudad de Constanza, en forma vertiginosa. vertiginosa. Lamentable, eso es lamentable. Y también me sorprendió el crecimiento del distrito municipal de Tireo, que es un vallecito más pequeño, pero un valle importante, de tierra verde también y de cultivos. Y Tireo se está convertiendo también en una ciudad, un crecimiento vertiginoso de la urbanización. Y esto es lamentable, muy lamentable. Bueno, y así, la gente la acogió, salió, se movilizó mucho, fuera de las ciudades. Esa es la situación del fin de año y el inicio de este año 2023. En el plan internacional, acontecimientos importantes de fin de año, la transición del año viejo al nuevo, puedo decir, dos celebridades se fueron del mundo, dos personalidades que entre ayer y hoy fueron sepultadas y que, bueno, llamaron la atención del mundo entero por los roles que jugaron en sus respectivos campos. y fue el Papa Emérito, el Papa retirado, pero Papa, esas categorías no se pierden, Benedicto XVI, un pontífice que renunció a sus funciones, a su cargo, y el último Papa que había renunciado de su puesto se hizo en el siglo XV, mil cuatrocientos y tanto, hace tanto que todavía Colón no había llegado a América, todavía no se había dado el llamado, mal llamado descubrimiento de América. Figúrese usted cuánto hacía que ningún Papa abdicaba, o sea, renunciaba, dejaba el puesto. Todos los demás Papas de más de cinco siglos terminaban su gestión en la tumba cuando se iban del mundo. Y Benedicto XVI en el 13, febrero del 13, va a ser poco, diez años, casi diez años, renunció a el trono de San Pedro y falleció este fin de semana, este fin de año. Como siempre, una honra litúrgica muy intensa, muy concurrida, eso convoca a la, claro, no tiene el mismo, la misma parafernalia, la misma movilización de gente y publicidad, vamos a decir, que si fuese un Papa activo, Papa en sus funciones, el que hubiese muerto. pero sí, como quiera, fue un, movilizó y generó con una amplia opinión pública y cientos de miles de feligreses le dieron el último adiós en el Vaticano, el Papa Benedicto XVI. y que yo me alegre que renunciara porque era un Papa conservador, un Papa que fue muy conciliador con muchas vagabunderías en la iglesia. Algunos dicen que fue, que tapó muchas de esas avergaciones y crímenes espantosos que es, ha sido, es, el abuso sexual de sacerdotes, de obispos hacia niños, hacia menores. Un cáncer que se extendió mucho en los últimos años, se ha extendido mucho en la iglesia casi en todo el mundo. Aquí mismo en este país vimos, ejemplo, un nuncio apostólico, usted se imagina, el enviado papal en el país que salía de noche a cazar niños para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, imagina la depredación de ese bandido, lo degradado y lo bandido que era. Y un sacerdote allí en, los dos polacos, oye usted, qué coincidencia, el nuncio apostólico de origen polaco y el sinvergüenza degenerado que fue cura párroco de un calito jánico que también abusó sexualmente de niños en esa zona. Y para hablar de nuestro país y eso se realicó por gran parte del mundo y en su pontificado todo indica que hubo, se taparon muchas cosas, se taparon muchas cosas. Y por supuesto a él renunciar y dejar el escenario ha venido a dirigir la iglesia católica un hombre más lúcido, más progresista, más abierto, más tolerante, más proclive a los cambios y las reformas de actualizar la iglesia y muchas cosas. O sea, un cambio positivo. Yo lamento, por tanto, yo celebro que él renunciara a dirigir la iglesia católica. Fue algo positivo para la iglesia católica. Que el papa Benedicto XVI se fuese, se fue de dirigir a la iglesia católica. El otro acontecimiento de una celebridad que se fue del mundo de los vivos, pero que sigue siendo un hombre inmortal y lo seguirá por siempre, es el rey Pelé. El rey del fútbol, del deporte más universal, de más influencia en el mundo. Los números y la hazaña de Pelé solo tiene comparación. Tiene comparación. O sea, el futbolista que más me simpatiza no es él. es el argentino Diego Armando Maradona. Pero la verdad que Pelé, hay que admitirlo, fue más espectacular que Maradona. A mí me hubiese gustado que Maradona, por quien más simpatizo, más admiro, fuera más espectacular. Y mire que Maradona fue espectacular en la cancha. fue algo excepcional. Pero la verdad que lo de Pelé todo indica que lo superó. El rey Pelé. Murió y eso ya impactó el mundo del deporte, el mundo del fútbol y más allá. Otras áreas. Leí ahí hace unos tres días que murió, algo así o más, que en un momento él llegó a la Casa Blanca cuando dirigía El Bestia de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y él le dijo mucho gusto, yo soy Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Usted no tiene que presentarse. Porque todo el mundo sabe que usted es el rey Pelé. O sea, ¿sabes? Dificilmente hay un nombre más reconocido y de bajo el nombre del presidente de los Estados Unidos. Cualquiera que sea. Y él reconoció que Pelé era más reconocido que él. que era más famoso que él. Usted no tiene que presentarse. Porque todo el mundo sabe que usted es el rey Pelé. Así le dijo el bandido de Reagan. Ronald Reagan al rey Pelé. El Brasil les rindió los homenajes al fútbol mundial. Les rindió los homenajes merecidos, de honor. Hoy los sepultaron una ceremonia una ceremonia en sí misma al último día o al último momento privada, reducida. Pero una un velatorio, una exposición de millones de personas y desfilaron. Y fíjense lo curioso lo que es la vida. Algo extraordinario de motivo según reseña ahora los medios de comunicación el féretro de Pelé pasó y se paró en frente de la casa donde vive su madre. Su madre tiene 100 años y está viva. Y ahí se paró el féretro cuando iba hacia el Campo Santo. Al velatorio fue Lula. Lula que tiene dos días en la presidencia de Perú. perdón de Brasil fue el presidente Lula al velatorio del rey Pelé. Entonces ese es el otro acontecimiento extraordinario del fin de año de inicio de año. Esas dos notas luctuosas de dos personas célebres del mundo. El Papa de Mérito y el rey Pelé. Bueno y ya vamos a quedar en Brasil que fue un acontecimiento extraordinario y positivo del inicio del año. Antes de ayer 1 de enero primer día de enero se juramentó Lula y esa es una buena noticia. Porque no solamente que viene algo positivo sino lo que se fue. Habrá gente que estará celebrando no tanto lo que llegó no tanto lo que vino sino sobre todo lo que se fue. lo que se fue de la dirección del Estado del gobierno de la dirección de Brasil el daño que hizo lo nocivo que fue lo tóxico que fue para Brasil y más allá. Decir la gestión de Bolsonaro es una afrenta es una afrenta diríamos que para la humanidad porque Brasil no es cualquier país. además del gran peso que tienen en América y en el mundo estuvo un momento con Lula que fue la quinta o sexta economía del mundo cayó ha caído creo que la nueve la novena economía del mundo ya algo extraordinario aunque era más antes hace unos años sino que Brasil concentra fundamentalmente la mayor parte de la Amazonía mayor parte porque la gente que es la Amazonas el río Amazonas la selva amazónica en Brasil pero la selva amazónica y la Amazonía no solamente Brasil la mayor parte está en Brasil pero hay una parte que no deja de ser importante que esté en Venezuela en Colombia en Ecuador en Perú y en Bolivia también tienen selva amazónica pero en menor nivel menor cantidad que Brasil y el daño y ese es el pulmón del mundo no de América Latina no de América ese es el pulmón del mundo la zona boscosa y de agua dulce más importante del mundo la que genera más oxígeno en el mundo la que absorbe la sustancia tóxica y negativa del CO2 que se puso en el mundo la que más lo atrae y evita mayor contaminación en el mundo la que más evita el calentamiento global y el efecto invernadero y que los gases vayan a la atmósfera como muchos han ido y ya han hecho daño en la selva amazónica y la que evita que se dañe la capa de ozono para que entren los rayos ultravioleta del sol a la tierra con daño catastrófico para la humanidad y la vida en general es esa selva amazónica y ese bárbaro estaba en destruirla además de todo el daño moral en la democracia en la tolerancia en el respeto un tipo racista machista y todo lo negativo que puede haber fue de ese monstruo que gobernó Brasil Lula un gabinete bueno de mucha gente una indígena para trabajar con los indígenas una experta y luchadora por el medio ambiente en el medio ambiente y así está poniendo muchos funcionarios acorde con lo mejor por tanto la llegada de Lula es algo muy positivo para Brasil América Latina y el mundo esa es la situación bueno nos quedamos casi todo de primera parte con el plan internacional fundamentalmente señor director vamos a nuestro primer contacto con la publicidad adelante con la publicidad y el mundo Gracias. 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 Continuamos nosotros. Gracias. Continuamos nosotros. Continuamos nosotros. Con nuestro programa. De esta tarde. 3 de enero. Hoy. Vi una información esta tarde que me alegra. Y es que las familias. Que fueron. Momentáneamente. O por un tiempo breve. Vamos así que. No desalojada. Ni reubicada. Que tuvieron que mudarse por unos cuantos días. De los edificios que están en la avenida a las carreras. Ahí. Muy próximo. Donde. Ocurrió el derrumbe. Los derrumbes. Frente al. Tenemos amantes de la luz. Esa familia. Hoy regresaron. La autorización. La autorización. Los. 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 Los constructores. Los reconstructores. Los que están reparando. Restaurando. Entendían. Que tenían que salir. No han terminado. Ni van a terminar. Pero parece que. Hacer una serie de. De trabajo. Que no era factible hacerlo. Con esas familias. En los edificios. Y fueron. Reubicadas. Temporalmente. Y ya. Hoy. Afortunadamente. Volvieron a sus apartamentos. Por lo que se supone que ya. Se superó la situación. Que no era conveniente. Que estuvieran. La. Empresa. Constructora. O el Ministerio de Obras Públicas. En fin. Y eso está bien. Nos alegramos. Que esa familia. Puedan volver. Ya. Con. Más seguridad. A sus hogares. A su. Habitat. Porque eso. Es un trauma. Es un trastorno. Cuando se tiene que dejar. Su casa. Y eso se dio. Eso se informó. En el día de hoy. Y bueno. También. En el día de hoy. Hubo una reunión. Entre el presidente. De la República. Luisa Binader. Y los jueces. Titulares. De la Junta Central Electoral. En ese encuentro. Los jueces de la Junta. Venían. Reclamando. Exigiendo. Y quejándose. Desde hace semanas. Un tiempo. De que. La asignación presupuestal. Presupuestaria. Para este año. No era. Ni remotamente. La requerida. La suficiente. Para. Los trabajos. Que hay que hacer. En un año. Electoral. Que es un año. De mucha tarea. De muchas labores. Y ya cuando llegue el año. De las elecciones. Que son. Cuatro meses y medio. Del año de las elecciones. Además. Digo. De las elecciones presidenciales. Porque las elecciones. Municipales. Son en febrero. O sea. Cuando llegue el veinticuatro. Ya. En menos de dos meses. Hay unas elecciones. Es decir. Que en el veintitrés. Hay que avanzar. Muchísimo. Trabajos. Preparativos. Más. Las primarias. De los partidos. Que son este año. Y que la junta asesora. Ayuda a montar. Y otras cosas. Que se. Se gata un general. Entonces. La junta. Se venía quejando. Y encontró. El apoyo. De los partidos. De oposición. Para que. Se le asignara. Un presupuesto. Adecuado. Hoy. Se reunieron. Con el presidente. De la república. En el palacio nacional. Y. Anunciaron. Que le. Asignaron. Cuatro mil millones. Más. O sea. Que le aumentaron. El presupuesto. Cuatro mil millones. Más. Entiendo. Que no era. Lo que yo esperaba. Pero. Expresaron. Su satisfacción. Porque también. Hay que decir. Que instituciones. Como la junta. No solamente. La junta. Sabiendo. Como este país. Piden más. Tal vez. De lo que necesitan. Porque saben. Que todo. Lo que piden. No se lo van a dar. Piden tanto. Sabiendo. Que no le van a dar tanto. Pero. Se quedan más abajo. Ahora. Si piden. Exactamente. Lo que necesitan. Le dan menos. Por tanto. Siempre piden más. Lo que necesitan. Porque saben. Que no le van a dar. Todo lo que piden. Ya. Parece ser que ahí. Ese. Ese griterío. Se va. A terminar. Esas quejas. Se van a terminar. Vamos a ver. Si la oposición. También. Está satisfecha. Porque si la junta. No grita. La oposición. Se supone. Que tampoco. Va a gritar. Pero. Es importante. Es importante. Cuando Balaguer. No le daban dinero. A la junta. Era. Peso a peso. Eso lo daba. Claro. De una forma de chantaje. De presión. Para que se dieran. Y lo otro. Para los fraudes. Que Balaguer armaba. Que Balaguer. El padre. Dije que es el padre. De la democracia. Pero Balaguer. El padre. De la trampa. El padre. De los fraudes. El padre. De los chanchullos. Electorales. En otro. Otra. Otra situación. Hoy. Me tocó. Pasar. Eso de las 3. De la tarde. Por ese tramo. Que está. Entre la. La fuente. Y. El semáforo. Que entra. Para Pekín. Por donde está. La funeraria. De Pekín. Y creo que ahí está cerca. El comedor. Económico. De Pekín. O sea. Un pequeño tramo. Que pasa frente. Donde hay. Un gran supermercado. Y una zona. Que ha crecido mucho. Comercialmente. Esa. Muchas sucursales bancarias. Y otros negocios. Y la verdad. Que a las 3 de la tarde. No es una hora pico. No es como es. Las 8 de la mañana. Las 12 del mediodía. Las 6 de la tarde. 5 y tanto. 6. No. Y la verdad. Que realmente. Es espantoso. El. El. El congestionamiento. Los cruces. Y. Y. Todo eso. Se convierte en un. A esa hora. Un pandemonio. Yo me imagino. Cómo serán. Estas otras horas. Eh. La verdad. Las autoridades. Van a tener que hacer algo. Ese es un tramo. Que no es largo. Afortunadamente. Pero es sumamente. Caótico. Y sumamente. Congestionado. Y. Terrible. 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 Es terrible. Ese. Ese tramo. Por ahí. En otro aspecto. Ojo con esto. Eh. Hoy se reunió. Hipólito. Y. Danilo. Usted diría que eso tiene nada que ver. Son amigos. Eso no tiene nada que ver. Pero. Hay que tener. Ojo visor. Hipólito. Está muy coqueteando. Con el danilismo. Y. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Y lo reitero. Si fuera. Hipólito. Hipólito. Aquí no hubiera un expediente. Él no. Quiere saber de. Jenny Berenice. Te mira Germán. De Jamacho. Hipólito. Es el rey de la impunidad. Y. Ojalá no. Haya. Buscado. Echanchullo. A ver. Si hay. Concesiones. En la lucha contra la corrupción. Tal vez. Para que Danilo. Haga concesiones. Es. La futura alianza. Del PLD. Con el PRM. Lo que sea. No se puede descartar. Eso. Hay mucho contacto. Entre Danilo Medina. E. Hipólito Mejía. Y. Y. Hay que. Hay que evitar. Cualquier situación. Claro. Yo entiendo. Que. El gobierno. No va a interferir. En la justicia. No debe. Y. No están. Las mejores condiciones. Para eso. Pero. Todo el mundo sabe. Que este es un país presidencialista. Que el presidencialismo. Pesa mucho. En la sociedad dominicana. Y. No sé yo. Por tanto. Uno tiene que ver con un Jeriza. Eso coqueteo de Hipólito. Con el danilismo. Eso debe poner chivo a Abel Martínez. Y también pone chivo a Leónel Fernández. Porque. Leónel Fernández. Tiene. Expectativa. De que. Así que. De un segundo lugar. Al menos. Una parte del PLD. En una segunda vuelta. Le apoye. Y. A Abel Martínez. No le gustaría. Que el líder de su partido. Este coqueteando. Con al menos. Un sector. Del partido. Oficialista. Que no se puede decir. Que con el PRM. Ni con el gobierno. Pero. Hipólito Mejías. Representa. Un sector importante. Del partido del poder. Nadie lo puede dudar. Hipólito. No tiene más poder. Que a Miradera. En el PRM. Pero tiene poder. Hipólito. No es un simple dirigente. Del PRM. No. No es así. Así que. Hay que estar vigilante. A propósito. Vi una entrevista hoy. Con Julio César Valentín. En el programa de televisión. Y habló de muchos temas. Dice que su prioridad. Es. Fortalecer su partido. Reconocerlo. Que pronto. Va a abrir un local. Aquí en Santiago. Y en muchos puntos del país. Que. Aunque no descarta nada. No hay planes concretos. De alianza con nadie. Ahí los rumores. Lo dan muy cerca del PRM. Él dice que no. Que. Que. Si bien. Las alianzas. No se descartan. Su prioridad. Y el momento. Para crecer. Para estabilizarse. Y. Optimista. La gente que ha llegado. Y según él. La que van a seguir llenando. Y que no solamente. Su organización. Se ha. Fundamentalmente. Se ha surtido. Del PLD. Como lógico. Pero que no solamente. Del PLD. Que. Ha ido. Se ha ido. Llegando gente. De otros sectores. Políticos. Y otros sectores. No políticos. En fin. Vi esa entrevista hoy. Del. Senador. De Santiago. Julio César Valentín. Dice. Que no tiene. Compromiso. De amarre. Con nadie. Por el momento. Y bueno. Otra vez. Paralizan. A monte grande. Esa presa. Tan importante. Para el sur. Del país. Para el país. Yo no sé cuándo fue que comenzaron. Eso. La comenzaron. La paralizaron. Mueve. Y arranca. Y la paraliza. Antes del. Danilo Medina. Llegar al poder. Ya lo habían comenzado. Ahí. Tuvo que ver. Y metió la mano. Y metió las uñas. Y metió todo lo que sabe meter. El tristemente célebre. Héctor Rodríguez Pimentel. Cuando era director del INDRI. En el gobierno de Leonel. Del 4. Al 12. Y estuvo ahí. Ya ustedes saben. Porque por donde se pasa. Como el caballo de Atila. Que jamás crece la hierba. Y estuvo. Metió la mano ahí. Ya desde cuándo. Han vuelto a paralizarla. Hay conflictos. Hay problemas. Con tratistas. Con trabajadores. La presa de Montegrande. Una presa. En el sur. Profundo. Que. Su construcción. Es muy necesaria. Para resolver. El problema de agua. Y que se habla de. Irrigar. Una 300.000. Tarea de tierra. Ya uno se imagina. La export. El aporte. La producción. De alimentos. En este país. Y alimentos. Para la. Y productos. Para la exportación. Así que. A uno le preocupa. Eso. De que vuelva. Y paralicen. La presa. De monte grande. En el sur. Profundo. Señor director. Vamos nuevamente. A unos mensajes. Adelante. Adelante. Em gas. Gracias. 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 Bueno, el primer, bueno, no sé si ojalá sea el primero, feminicidio del año, ella no fue herida, creo que fue en el 31, la fiesta, esa fiesta que se hace de 31 al primero, pero bueno, murió hoy. Así que la primera posiblemente mujer del año que muere a mano de un hombre. Terrible. Esta es una señora, joven señora, de Barahona, y que un militar le hizo seis disparos, seis balazos. Fue internada y duró varios días, vamos a decir. Recibiendo el tratamiento, pero no pudo, no pudo sobrevivir. Un hecho trágico. Así iniciamos lo que ya se ha convertido en una lista terrible, negra, luctuosa, dramática. Tenemos ya que hablar el 3 de enero de al menos una mujer asesinada por un bárbaro. Todo indica que estaba en una fiesta y simplemente ella se negó a bailar con él. Eso jamás puede justificar una acción como esa. Negarse a bailar con un hombre es una humillación pública. A los hombres eso les duele. Pero no tiene que llegar a ese extremo. No tiene que llegar a ese extremo. Jamás. Y caramba, qué lamentable. Eso es lo que se dice, porque tampoco uno conoce, a veces se dice una situación. Pero, ¿quién sabe lo que había detrás? Si había algo. Si él le había hecho algo. Y él no se sintiera bien bailando con él. La forma, o sea, que eso yo leí. Pero que, como dice popularmente, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Uno no sabe lo que había detrás o lo que había antes. Si era que había algo. Quizá no fue simplemente que se encontraron de casualidad y él le invitó a bailar y ella se negó. Porque también es como la forma. Porque si nadie se dio cuenta, si fue con cortesía, que ella, pues con qué razón. Tampoco era para que se sintiera mal. A veces, lo dicen de una forma despectiva, agresiva, humillante. Bailan con otro y contigo no. Que jamás justifica una agresión. Pero, en la moda también deberían evitar esa forma de comportarse en una fiesta. Pero muy lamentable, trágico, ese hecho de Barahola. En otro aspecto, dice la dirección de aduana, que ha superado un 60% las recaudaciones. Con relación al año 19. Y la referencia del 19, porque ese fue el último año normal de la economía. Y no solo la economía, de muchas cosas. El 19 fue el último año en este país y en gran parte del mundo que es referencia como un año normal. Porque en el 19 no estaba la pandemia. En el 19 no estaba la guerra. Rusia o tantos Unidos en Ucrania. Y Ucrania no estaban. Es decir, los años duros de la pandemia fueron 20 y 21. Y aunque la pandemia también estuvo en el 22, pero ya no es en el mismo nivel. Ya en el 22, la pandemia estaba mucho más controlada, mucho menos estragos en todos los sectores. Y probablemente que sí, aunque todavía está. Entonces, aduana dice que el recaudación va de un 60% al año 19. Último año normal, tranquilo. Bueno, el turismo también está por las nubes. Entonces, la zona franca, según se dice, han superado. Entonces, la economía va bien. ¿Y por qué tantos préstamos, entonces? ¿Por qué? Porque si la economía internamente está generando al fisco tanto, no le veo razones para tantos préstamos internacionales. Creo yo. Debería ser más moderados en los préstamos. A nivel internacional. Eso entendemos. En otro aspecto, algo raro, curioso, el gobierno argentino está promoviendo realizar un juicio político a la Suprema Corte Argentina. y usted dirá, el poder ejecutivo, hay división de poderes, y sería peligroso que el poder ejecutivo, que generalmente tiene más fuerza, lo de más poder, emprendan. Pero los niveles de generación, degradación, perversión, corrupción, y de compromiso como poder, enemigo jurado de todo cambio, que ha llegado a la justicia, en muchos países de América Latina, en Argentina, y yo creo que muchos de esos jueces no se merecen un juicio político, y no merecen que los fusilen, que los fusilen, es lo que se merece. Esa Suprema Corte de Justicia Argentina es una pandilla de bandidos. Es así. Como esa justicia de Perú, que acaba de condenar al expresidente. Esas son poderes judiciales, totalmente al servicio de los más rancios intereses, del gran capital nacional e imperialista. Se han convertido en verdadero caballo de Troya, de los enemigos de los pueblos. Es mucho de esas instancias judiciales. Estamos claros en eso. Luce un poco raro, y qué sé yo, eso de un juicio político, se está recaudando, no sé lo que dice la Constitución Argentina, parece que los gobernadores están en una coalición cada vez más fuerte con el Ejecutivo, el Presidente Alberto Fernández, para emprender un juicio político. Y yo me alegraría, yo diría que es un juicio sumario que le voy a hacerle a muchos de esos jueces en la Argentina. Ciertamente. Y bueno, y hoy se firmó un acuerdo aéreo entre la República Dominicana y la China Popular. Un acuerdo importante, un paso importante del gobierno, que siempre ha demostrado estar muy alineado con Estados Unidos y que situaciones, todo lo que huele a China, Estados Unidos no quiere saber, porque le tiene miedo, le tiene miedo al avance de China, especialmente en América, que ellos entienden que es un patio trasero, y más el Caribe. Si le preocupa el avance de China en América del Sur, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, que es América del Sur, ¿qué será? En el República Dominicana y en el Caribe. Pero eso sí, buen paso, yo creo que buen paso del gobierno es firmar ese acuerdo con China en el plano aéreo. Eso es importante. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Yo les dais cosas a ustedes que nos hayan acompañado en este primer programa de la semana, primer programa del mes y primer programa del año 2000. Esto tiene mucho primero hoy, del año 23. Yo los invito para mañana a las 6, nos vemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.